Quiero triunfar, quiero ser famosa. Voy a Buenos Aires a trabajar de artista. Si querés ser una figura mediática, tenés que vivir en un lugar como la gente. Hoy empieza una nueva vida para vos. Vamos a tener que conseguir temas nuevos, ¿eh? Generar polémica, eso es lo que garpa ahora. ¿No es polémica? Puterío. Polémica. Polémica.